... Tiene la palabra el diputado Roberto Salvarezza. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que he dado a la avanzada de la hora y también teniendo en cuenta que muchos de los argumentos que se han dado en el debate han sido repetidos por muchos de nuestros colegas, voy a tratar de ser breve y fundamentalmente fundamentar mi voto de apoyo a este proyecto. En primer lugar, considero que este proyecto da respuesta a un requerimiento largamente solicitado por un colectivo muy importante de mujeres. Aquellas que hoy están aquí afuera en el Congreso esperando que nosotros le demos ese derecho que vienen reclamando. Un derecho que implica poder decidir sobre su maternidad, sobre la planificación familiar, sobre su cuerpo y en última instancia sobre su propia vida. En ese sentido, este proyecto significa sin ninguna duda una ampliación de derechos. En segundo lugar, también este proyecto significa un avance en términos de igualdad, porque garantiza el aborto en condiciones seguras a todas aquellas mujeres independientemente de su condición social y de sus posibilidades económicas. De esta manera, todas tendrán derecho a prácticas adecuadas que no pongan en riesgo su vida o bien su integridad física. Existe otro punto también que ha sido mencionado también en sucesivas ocasiones aquí, que es el tema de la salud pública. No podemos ignorar los 300.000 abortos, que es una base, un piso. No sabemos muy bien cuántos son. Se estiman 80.000 internaciones hospitalarias derivadas de abortos y 50 muertes por año. Pero la verdad, no son cifras que podamos conseguir con facilidad, son estimaciones. Y son estimaciones porque el aborto es clandestino, porque es ilegal. Y porque no vamos a tener datos fiables si seguimos teniendo el aborto en esas condiciones. ¿Cómo podremos evaluar, señores diputados, señora Presidenta, la capacidad o la eficiencia de la educación sexual o de los métodos anticonceptivos si no podemos tener datos sobre el aborto fidedignos? No los conocemos y no los vamos a conocer mientras que el aborto sea clandestino. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud pública, la disminución de las internaciones hospitalarias, la disminución del número de muertes provocadas por abortos, por métodos inadecuados, y también la posibilidad de tener datos fidedignos constituyen un aporte fundamental a la salud pública. Por lo tanto, en términos de derechos, en términos de igualdad y en términos de salud pública, puedo fundamentar mi voto apoyando este proyecto. Pero quisiera hacer una reflexión final también sobre lo que ha ocurrido en este debate, donde hemos escuchado en reiteradas ocasiones la palabra homicidio en el vientre de la madre, infanticidio, muerte de niños indefensos. La verdad, señora Presidenta, que tal como se decía en base a lo que es la biología molecular y la genética, no tenemos dudas que un embrión constituye un ser vivo. Pero eso no implica que el embrión sea un ser humano. Y está claramente demostrado que no lo es en ningún lugar del mundo donde el aborto es punible, se considera el aborto con penas que sean comparables con la del homicidio. Y aquellos que sostienen esta postura de que el aborto es un homicidio, deberían estar preocupados por el cambio del código penal. Solamente disparan esta inquietud o lo califican de esta manera cuando escuchan o lo asocian con la palabra aborto. Y de la misma manera no deberíamos permitir el aborto en el caso de una violación. ¿Por qué mataríamos un ser humano? ¿Bajo qué argumentos? ¿Por qué sería un ser humano inferior? Y sin embargo aprobamos, nuestra legislación lo aprueba. Y finalmente, para terminar, a todos aquellos diputados que votaron la ley de fecundación asistida en la cual permitimos la donación de embriones, la criopreservación. Si estos son seres humanos, de la misma manera estaríamos violando estas condiciones. Por lo tanto, y por los tres primeros argumentos que he mencionado que esta ley nos provee ampliación de derechos, igualdad y un beneficio en lo que es la salud pública, fundamento mi voto afirmativo y apoyo a este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.